Estamos viviendo estos días con mucha ilusión y muchas ganas. Estar aquí entrenando es una experiencia muy buena, te enriquece muchísimo y ya no sólo eso, sino después de haber estado dos meses en casa sin poder hacer lo que te gusta, lo que lo valoras luego cuando vuelves. La verdad que una ilusión tremenda estar aquí. Son experiencias muy buenas que vives y al final te van enriqueciendo, te van haciendo mejor jugador poco a poco y lo que intentamos es eso, ir mejorando cada día y estar disponibles para cuando lo necesite el primer equipo estar ahí preparados. Ya he tenido algún contacto alguna vez, he subido en trenes, he subido ya más veces, fui a Amsterdam al partido y un trato muy bien. Todos me acogieron súper bien, te hablan, te preguntan, te acogen muy bien la verdad, te sientes muy bien aquí. Llevo once años aquí ya y es un brutal, echas la vista atrás y el tiempo es que ha pasado súper rápido, no te enteras. Y bueno, nunca lo pensaba. Siempre quieres llegar aquí y más lejos, pero nunca piensas ya estoy y ahora lo miras, miras todo lo que has pasado y es increíble, la verdad, es un orgullo el estar aquí y poder seguir mejorando y formándote. El club nos está transmitiendo muchísima confianza y nosotros lo que intentamos es trabajar al cien por cien y en el momento que lo requieran vamos a estar para devolvérsela. Nosotros creemos que vamos a estar preparados para competir al cien por cien. Para mí es un sueño, es lo que lo que he intentado desde que desde que empecé a jugar a fútbol, la verdad, y desde que entré aquí es todo lo que cualquiera quiere conseguir llegar a debutar con el primer equipo. Para mí sería una satisfacción personal enorme y un sueño hecho de realidad, la verdad.